Descendiente Próximamente, no te pierdas el estreno de la película del año en Disney Channel Los Descendientes Próximamente, la nueva generación de villanos Disney en Disney Channel Hola chicos, soy Cameron Y muy pronto me veréis en la próxima película Disney, Los Descendientes En la que soy Carlos, el hijo de Cruella Debil Es verdad, los villanos Disney tienen hijos Una película solo es grande si tiene un gran villano Y Cruella Debil es la mayor villana Disney de todos los tiempos A ver, una señora que quiere convertir a unos perritos en abrigos de piel Nadie puede apoyar eso Dodie Smith, la autora del libro 101 Dálmatas Se inspiró para escribir todo aquello cuando una amiga le dijo ¡Esos perros harían un precioso abrigo de piel! Así que en realidad todo empezó con Cruella Y eso es poner el listón muy alto cuando eres su hijo Pero voy a divagar Su diseño y animación fueron obra de Mark Davis Mark venía de hacer la animación de otra de las grandes villanas Disney Y por cierto, también aparecen Los Descendientes Y eso es todo amigos Gracias por estar ahí Y no olvidéis verme en el papel de Carlos El hijo de Cruella En la próxima película Disney, Los Descendientes ¿Qué tal? Soy Sofía Carson Y muy pronto me veréis en la próxima película Disney, Los Descendientes En la que soy Edie, la hija de la reina malvada de Blancanieves y los siete enanitos Sí, habéis oído bien Los villanos Disney tienen hijos No necesito un espejo mágico para decirme que la reina malvada de Blancanieves es la mayor villana Disney de todas Es tan mala que ni siquiera necesita un nombre Aunque sí que lo tiene, es Greenhill ¡Ugh! ¡Qué miedo! También fue la primera mujer antagonista de Disney ¡Menuda palabreja, eh! ¡Dale, caña! Es decir, reina Hará lo que sea con tal de ser considerada la más hermosa de todas Incluso, ponerse fea No la llaman mala por nada Pues eso es todo No olvidéis verme en el papel de Edie, la hija de la reina malvada en la próxima película Disney, Los Descendientes ¡Hola! ¿Qué pasa? Soy Pupus Tuart Y muy pronto me veréis en la próxima película Disney, Los Descendientes En la que yo tengo el honor de ser Jay, el hijo del malvado Jafar de Aladín ¿No lo sabíais? ¡Los villanos Disney tienen hijos! Créetelo ¡Jafar es el mayor de los villanos Disney! Andreas Deya, el artista Disney que hizo su animación, basó su diseño en otra villana Maléfica, que tal vez haya mencionado que también salen Los Descendientes ¡Y tiene una pasada de vestuario! ¡Con unas joyas que flipas! Me gustaría ser como Jafar A lo mejor con esta lámpara me vale ¿Genio? ¡Genio! ¡Genio! Tendré que conformarme con ser su hijo Cuando se trata de ser retorcido Trastrero Una auténtica serpiente Nadie puede con Jafar Pues esto es todo chicos No olvidéis verme en el papel de Jay El hijo de Jafar en la próxima película Disney, Los Descendientes Hola chicos, soy Dove Cameron y estoy súper emocionada porque muy pronto me veréis en la próxima película Disney, Los Descendientes, en la que yo soy Mal, la hija de Maléfica ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo sabíais? Los villanos Disney también tienen hijos Sí, la peli se llamará La Bella Durmiente Pero todos sabemos que la importante es Maléfica Posiblemente la mayor villana Disney de todos los tiempos Disney tenía hadas madrinas y brujas malvadas pero Maléfica fue la primera del mundo en ser hada madrina malvada Su nombre es una mezcla de dos palabras, magnífica y malévola Eso es guay y... impresionante A ver qué hay más malévolo que echarle un conjuro a un bebé Maléfica le echó una maldición a la princesa Aurora solo porque no la invitaron al batido Eso sí, que es ser mala Gracias por estar ahí y no olvidéis verme en el papel de Mal, la hija de Maléfica en la película Disney, Los Descendientes Crecieron en la Isla de los Perdidos Esa es mi niña mala Son los descendientes de los villanos desterrados Encontrarás su varita mágica Nuestra hora ha llegado Y ahora han llegado a un nuevo reino Bienvenidos a la Academia, ahora no ¿No recuerda que propuse brindarles una oportunidad a los jóvenes? Déjala, chas, vale ¿Oportunidad de qué? ¿De destruirnos? Cogeremos la varita y saldremos pitando Una misión para demostrar que llevan el mal en la sangre ¿Qué crees que los harán nuestros padres si no conseguimos la varita? Creo que estaremos muertos Los Descendientes Próximamente en Disney Channel ¡Hola chicos! Disney tenía hadas madrinas y brujas malvadas Pero Maléfica fue la primera del mundo en ser hada madrina malvada Posiblemente la mayor villana Disney de todos los tiempos No necesito un espejo mágico para decirme que la reina malvada de Blancanieves es la mayor villana Disney de todas Cuando se trata de ser retorcido, rastrero, una auténtica perciente, nadie puede conllevar Una señora que quiere convertir a unos perritos en abrigos de piel Esos perros harían un precioso abrigo de piel Por eso Cruella de Vil es la mejor villana Disney de todos los tiempos Pero todos sabemos que la importante es Maléfica Y estoy súper emocionada porque muy pronto Nos veréis a nosotros Ajá En la película Disney, Los Descendientes En la que yo soy Mal, la hija de Maléfica Y yo soy Edi, la hija de la reina malvada de Blancanieves Y yo soy Carlos, el hijo de Cruella de Vil Y yo tengo el honor de ser Jay, el hijo del malvado Yamaha ¿Qué? ¿No lo sabíais? Es verdad Los villanos Disney también tienen hijos Créetelo Somos malos, brutales, despiadados y crueles Hola mamá Esa es mi niña mala Irás allí, te encontrarás a la hada madrina Y me traerás su vareta mágica ¡Que empiece la fiesta! Esta es la única ocasión de demostrar lo que valemos a nuestros padres En octubre, vive un cuento de hadas ¡Qué sitio tan increíble! Horrible ¿Sí, verdad? Increíblemente horrible Los descendientes en Disney Channel En octubre, ¿sí te atreves? Vale, como digas Gane Los descendientes en Disney Channel Los descendientes en Disney Channel Los descendientes en Disney Channel El 9 de octubre, ¿sí te atreves? En Disney Channel para que sus padres se sientan orgullosos El futuro del mundo libre reposa sobre tus hombros No lo fastidies Van a tener que sacar lo peor que llevan dentro ¡Ay! ¡Para! ¡Qué sitio tan horrible! Sí, ¿verdad? La película original Disney Channel del año Creo que estaremos muertos Los Descendientes, el 9 de octubre a las 9 y media de la noche en Disney Channel Está sobrevalorando No sabes más Los Descendientes 2 Puedo aseguraros con total confianza que va a hacernos olvidar completamente la primera parte La secuela trata sobre que nuestros orígenes nos convierten en lo que somos Somos parte Auradón y parte Isla Vemos claramente cómo los personajes maduran Volver a la isla le da una especie de energía nueva Aunque somos de allí, ya no nos sentimos cómodos en la isla Todo, desde los decorados hasta la música, es espectacular Los Descendientes 2 Estreno en otoño en Disney Channel ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Bajo la piel somos malvados Ven con nosotros y estarás contagiado ¡Gracias! 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 Disney Channel La gran aventura que estabas esperando ¡Bienvenidos! Los Descendientes han vuelto ¿Me echabas de menos? Para demostrar que los villanos molan ¡Ay, tu pelo flipante, por cierto! Ya, a mí también me encanta pesarme más ¡Hola! Únete a... Los Descendientes 2 Estreno en octubre en Disney Channel Mal, por favor, aquí Solo quedan tres días para el cotillón real ¿Cómo te sientes al ser la chica más envidiada de Audamon? Todos quieren que me comporte como una dama de la corte Pero no tengo ni idea de cómo seguir con ese numerito ¡Una pregunta rápida! ¿No echas de menos gritar a la gente y hacer que salga corriendo? No, la verdad no Esto no es la isla de los perdidos, Mal Créeme, ya lo sé No pinto nada aquí Mal, ha vuelto a la isla He vuelto Esa traidora se llevó todo lo que quiso y me dijo sí ni nada Pero voy a tener ocasión de hacer que llueva el mal sobre Audamon y pienso aprovecharlo ¡Sí! Es culpa mía Tengo que ir y disculparme Y ya verás cuando Uma se entere de que has vuelto ¿Dónde está Ben? Uma lo ha capturado Si quieres recuperar a tu chico bueno, tráeme la varita de la damadina Reza para que tu novia cumpla Siempre fuiste muy dramática Esto es entre Uma y... Habéis vivido muchas cosas juntas, no voy a deteneros ahora Puedes ponerle una diadema a una villana, pero seguirás siendo una villana Perder no entra en mis planes porque estamos podridos Hasta la médula Los Descendientes 2, estreno en octubre Ay, tu pelo flipante, por cierto Ya, a mí también me encanta, pesame más Hola Ahora que por fin son felices Tengo una sorpresita ¡Tachán! ¿Qué? Esta es una tierra de oportunidades Aquí podemos ser lo que se nos antoje Su malvado pasado Mira quién está en la tele Llama a la puerta Esa brujita mocosa Que le volvió la espalda al mar No debemos conformarnos con sus obras Ahora Auradon ¿Esto es algo entre Uma y yo? Se enfrenta Antes tendrás que vértelas con Harry y sus ratas de muelle A la isla El hijo de Garfio El hijo de Gastón y yo La hija de Ursula Cuando tenga ocasión de hacer que llueva el mal La aprovecharé ¿Aún? ¿Listos? Sí, os acompaño chicos Más ¡Zarpamos con la marea! Villanos ¡Eh, tíos! ¡Están aquí! Los Descendientes 2 En octubre en Disney Channel Y recordarán el nombre de... ¡Gampita! Por fin Ha llegado el momento ¿Qué estabas esperando? He vuelto Los Descendientes ya están aquí ¿Sabes que había soñado con esto? Una nueva aventura en la que los villanos ¿Nunca echas de menos hacer el loco y romper las normas? Van a demostrar quién es el que manda Los Descendientes 2 Estreno el 7 de octubre A las 10 menos cuarto de la noche Solo en Disney Channel ¡Vamos! ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? ¡Bienvenidos! ¡Están aquí! Camina incubado o desafiante Jamás sonríes Esto está genial He vuelto Los Descendientes 2 Estreno el sábado 7 de octubre A las 10 menos cuarto de la noche En Disney Channel Se avecina una guerra En cuanto a ti, princesa Voy a acabar contigo ya No sé yo acabo contigo antes Antes Acabo contigo antes Acabo contigo antes Mira ¿Quién Ha vuelto? La batalla comienza Bajo el mar Una historia de los Descendientes Estreno sábado 6 de octubre A las 10 menos 20 En Disney Channel ¡Suscríbete al canal! Los Descendientes 3 Estreno en otoño 2019 En Disney Channel ¿Qué está pasando? Ben Ben Hola Ben Ben No No No, 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 no Ben Están dormidos Todo Aura Han robado el cetro de Maléfica Y la corona de la reina El hechizo del sueño Se extendió a lo largo de Aura Estamos intentando averiguar Qué villano ha cometido esta crueldad Sé cómo piensan los villanos Tenemos muy poco tiempo Esta gran maldad Tendrá su venganza Y Aura Lo pagará Eternamente Cada vez que abrimos la barrera Nos exponemos al peligro Absorcía mi magia Sentía como mis poderes me abandonaban Solo un objeto tiene más poder que el cetro La brasa de Hades Si no me apodero de la brasa Se acabó el juego Es Hades Intenta escapar Soy un dios Yo no debería estar aquí Soy un dios No deberías haber venido Los Descendientes 3 Estreno en otoño 2019 En Disney Channel ¿Quieres ser mi rey? ¡No! Hades ha sembrado el pánico entre la gente Cada vez que abrimos la barrera Nos exponemos al peligro No podemos arriesgarnos A que haya otro villano suelto Mis poderes se me escapaban Pero si no me hago con la brasa Se acabó No deberías haber venido Hay vidas en peligro Es una tarea de piratas Necesito eso para romper un hechizo ¡No! ¡No! No tuve más remedio Remedio Mi mundo son los timos Por eso quiero irme de esta isla Aquí todos conocen mis trucos No tengo oportunidades Pero al otro lado de la barrera Al final del puente ¡Oh! El cielo será el límite Cada minuto nace un iluso ¿Por qué desperdiciar mi talento con calderilla aquí Cuando hay un montón de oro esperándome? No me dedico a leer el futuro para no tener uno Papá siempre dice que lo que no da dinero No sirve para nada Por eso he aprendido a leer a las personas Igual que a las cartas Hay que decirles siempre lo que quieren oír Vas a conocer a un chico alto y guapo ¡Ah! Ya lo he conocido Y harán lo que sea por ti Porque son confiados Así es como voy a salir de la isla Los de Auradon no están preparados para alguien como yo Pero ese es su problema No les debemos nada Es más Ellos están en deuda con nosotros Y yo voy a reclamar mi parte Sé lo que estáis buscando Cómo comienza Y cómo acabará esto Todo será desvelado Las cartas nunca mienten Hay un gran amor entre ellos Por sus amigos y por su reino Pero las amistades serán puestas a prueba Unas seguirán Otras se romperán ¿Por qué os preguntáis? Es muy sencillo Un gran mal Un mal interno Indestructible Llevará a cabo su venganza Y todo Auradon lo pagará Para siempre Un mal interno Ha desasembrado el pánico entre la gente. Cada vez que abrimos la barrera, nos exponemos al peligro. No podemos arriesgarnos a que haya otro villano suelto. Cuando la gente se entere, no va a querer salir de casa. Tenemos que cerrar la barrera. Para siempre. ¡No! Los Descendientes 3. Estreno en octubre en Disney Channel. Aquí vienen. ¿Quieres ser mi reina? Tenemos noticias de que se está propagando un hechizo de sueño por todo Auradon. ¡Nos ha atrapado! Pero si no me hago con la brasa, se acabó. Los Descendientes 3. Estreno el sábado 26 de octubre a las 9 y cuarto de la noche en Disney Channel. ¡Seguidme, chicos!